Hola amigos, ¿qué tal? Te saluda el profesor Ronald Carguancho, docente del curso de habilidad lógico-matemática del grupo Ciencias. El día de hoy quiero presentarte un problema súper interesante que ya ha venido antes en examen de admisión. Te estoy hablando de un problema de máximos y mínimos. Acompáñame a resolver este interesante problema. Dice así. El gráfico muestra una bola y una mesa de billar. En la figura se muestra el recorrido de la bola. ¿Cuál es la menor longitud de dicho recorrido? Mira, aquí está la mesa de billar. Acá está la bolita y acá está su recorrido. Dos cosas muy importantes que tú debes recordar. Primero, si a ti te piden el menor recorrido, entonces tú debes tener en cuenta que empiezas en un punto y terminas en otro. Empiezas en un punto, terminas en otro. La menor distancia entre dos puntos es la línea recta. Por lo tanto, tú tienes que hacer sí o sí en este tipo de problemas que esta longitud, con esta longitud, con esta longitud, todas ellas formen una sola línea recta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pasémonos por acá. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocarle a cada una de esas longitudes una letra. Letra A, letra B, letra C. Perfecto. Profe, y ahora vamos a utilizar un criterio muy conocido en este tipo de ejercicio. Se llama el criterio del espejo, también llamado criterio de la simetría. Profesor, ¿y quién descubrió eso? Pierre de Fermat. Él descubrió el principio del tiempo mínimo. Y aquí lo vamos a utilizar. Mira, observa. Por aquí yo voy a tener que lograr esto. Mira, que esta longitud ahora aparece acá. Profe, ¿cómo voy a hacer? Por aquí lo voy a reflejar. Ahí está. O sea, profesor, usted está haciendo de que, mira, él se refleje acá. Ya, entonces, profe, esta longitud va a estar ahí. Ah, entonces, profe, si él es A, amigo, él también es A. ¿Estamos de acuerdo? Si esta longitud es 3, esta longitud también es 3. Perfecto. Mira, ya logré que A y B formen una línea recta. Y ahora, profesor, ahora lo mismo. Voy a hacer A y B. Ahora lo voy a reflejar por acá. Ah, o sea, profe, para que forme una línea recta con él, con C. Sí. Ah, entonces lo voy a reflejar por acá, utilizando nuevamente el criterio del espejo. Muy bien. Profe, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora por acá, amigo, mira. Voy a prolongar. Ahí está. ¿Está bien? Y voy a unir estos dos puntos. Estos dos puntos, los cuales son puntos simétricos. ¿Cómo así, profesor? O sea, este puntito que está acá, que ves con este puntito, son puntos simétricos. ¿Y por qué son simétricos, profesor? Fíjate, porque aquí esta longitud es A más B. Esta longitud también debe ser A más B. Perfecto, profesor. Por eso estos puntitos que ves acá son puntos simétricos. Bien. Ahora puedes ver que A más B con C, mira, A, B y C ahora forman una línea recta. Eso es lo que siempre hacemos en este tipo de problema. Profe, ¿ahora qué hago? Ahora, amigo, mira, si toda esta longitud vale 5, aquí también todo esto valdrá 5. ¿Estamos? Profe, el de aquí también valdrá 5. Ah, profe, o sea, L es como si fuera su eje de simetría, ¿no? Si él es 90, es evidente, pues, amigo, que acá también sería 9. Y ahora, profesor, ahora solamente me queda calcular esta longitud. Para ello nos vamos a valer de la geometría. Mira, aquí, fíjate, esta línea voy a trazar una línea paralela. Entonces, más o menos por acá, trazamos una línea paralela y completamos, amigo, por acá, mira. Completamos por acá. Ahí está. No te olvides, pues, que aquí también va a formar un ángulo de 90 grados. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora, profe? Nada. Solamente vas a completar. Si esto vale 5, esto de acá también vale 5, ¿sí o no? Profe, ¿y esto cuánto vale? Mira, 3, 3, 3, 9. Recuerda que es una línea paralela, por lo tanto, esto también debe valer 9. Por lo tanto, amigo, esta distancia mínima, que le voy a colocar así, A más D más C, ¿recuerda? Simplemente sería 9, 9, 9 raíz de 2. Y ya tenemos la respuesta del problema. Pero tengo una buena noticia. Mira, en calidad de estreno, te voy a presentar un método S para este tipo de problema. ¿Que de verdad, profesor? Sí. Y ya te vas a olvidar de hacerlo así. ¿Cómo lo voy a hacer? Este método S se llama el método, mira, escucha bien, el método de los vectores falsos. Sí, así como ella, igualito. Profe, ¿en qué se va a basar este método S? Mira, se va a basar en lo siguiente. Bájate por acá. Mira, tú sabes, tú conoces que cuando tú tienes por ahí un par de vectores y tú quieres el vector resultante, amigo, proporciono que es este vector S. ¿Está bien? Ah, perdón, profe, mira. Sí, bueno. Siempre y cuando es evidente, pues, que este vector observa. Voy a colocar por acá. ¿Está bien? Y por acá, ¿no? Ahí está. Tú conoces esto, amigo. Que este vector lo puedo descomponer en este y en este. Este en el eje X y este en el eje Y. Entonces, ¿por qué le llamo el método de los vectores falsos? Porque lo mismo vamos a hacer acá. Mira, cállate, ¿ah? El de aquí. Es como si fuera un vector. Entonces, lo tengo que descomponer. ¿En quién? Profe, lo tengo que descomponer en este vector. ¿Sí o no? Pero recuerda que se llama el método de los vectores falsos, pero no le vas a poner dirección. ¿Ya, profe? Y lo tengo que descomponer en este otro vector. O sea, profe, desde acá hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. El de aquí es el y el. Mira que lo estoy colocando con colores para que lo veas bien. Profe, el de aquí, el de aquí, amiguitos, sería, cállate, este de aquí y sería este de acá. ¿Sí o no? Ahí está, mira. Perfecto, profe. Ahora me voy allá. Me voy acá. Profesor, el de aquí, nota, sería, por acá lo vamos a colocar. Mira. Ahí está, ¿sí o no? A todo esto, ¿no, profe? Así es. Y también sería toda esta partecita desde acá hasta acá. Ahí está. Perfecto. Y ahora, profe, se terminó. ¿Cómo que se terminó? Mira. Mira los azulitos. Vas a sumar las longitudes de las líneas azules. Cuatro. ¿Cuánto vale todo esto? Cinco. Cinco más cuatro. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? Nueve. Lo vas a colocarlo acá. Nueve. Ya, entonces, profe, todo esto, mira, amigo, vale nueve. Ahora suma todos los amarillitos. El de acá, profesor, ¿cuánto vale? No sé. Pero él con él valen seis, ¿sí o no? ¿Cómo, cómo, profe? Mira. Él con él hacen toda esta longitud. Toda esa longitud vale seis. Y seis más esta longitud, note ese amarillito, sería nueve. Por lo tanto, nueve sería de esta forma, fíjate. Profe, ¿y ahora qué hago acá? Recuerda que siempre va a formar un ángulo de noventa. Profe, y ahora, ahora, amigo, lo que hace es a continuación, simplemente es unir estos dos puntos. Vas a unir estos dos puntos. Profe, ¿y eso qué viene a ser? Viene a ser la distancia mínima. ¿Y cuánto sería la distancia mínima? Nueve raíz de dos. Y se hizo la magia automáticamente con el método S de los vectores falsos. ¿Quieres ver más métodos S? Pues te invito el día domingo 27 al Super Seminario Las Fijas San Marcos. Aquí, en el mejor grupo de todo el universo 7, el Grupo Ciencias. Las Fijas San Marcos. ¡San Marcos!